La Asociación Castellano Manchica de Personas con Discapacidad Intelectual, ACMIL, pone en marcha su campaña Bolis Solidarios. Por un donativo de 2 euros, pueden colaborar con esta asociación albaceteña, que tiene como objetivo cubrir las necesidades psicosociales y educativas de estos enfermos. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete ha abierto un total de 382 expedientes sancionadores a locales hosteleros de la capital, por el incumplimiento de diversas normativas. Los aspectos relacionados con los perros lideran las sanciones, seguidos por el botellón y molestias derivadas de los locales. El Instituto de Estudios Albacetenses, la Diputación Provincial y el Colegio de Abogados firman un convenio de colaboración para la organización de actividades formativas sobre asuntos jurídicos y culturales relacionados con la provincia. Solo una de cada tres personas en paro en Castilla-La Mancha percibe prestaciones por desempleo. Entre los jóvenes desempleados, tan solo la cobraría uno de cada ocho. Son datos del estudio realizado por la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. Este martes entra en vigor la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, con la que se hace festiva la reducción de diputados en las Cortes Regionales a 33. Así se ha publicado en el Diario Oficial de la Región. La Consejería de Educación, Cultura y Medio Ambiente destinará 418.780 euros para 50 proyectos arqueológicos y paleontológicos en la región. Siete de ellos son en Albacete. Se realizarán durante el verano hasta el 15 de octubre. La Universidad de Castilla-La Mancha abre el plazo de inscripción en cursos de enseñanzas de idiomas. El próximo curso 2014-2015 incluye cursos anuales de alemán, francés, inglés e italiano. También los intensivos para el B1 y B2 de inglés dentro del programa Aprende Lenguas en el Campus.